¿Qué tal? En Sin Embargo al Aire conversamos con Daniel Robles Jaro, un comunicador y activista quien hace unos días denunció que no pudo tramitar su firma electrónica en el SAT porque el procedimiento no contempla a personas con discapacidad, como es su caso, ya que él no puede mover sus extremidades. Después de exponer su caso en redes sociales, personal del SAT lo contactó, él ya tiene su firma electrónica y le propuso participar en meses de trabajo para revisar y adecuar los procesos y reglamentos y hacerlos accesibles a todas las personas. Esto es lo que nos dijo Daniel en dos entrevistas distintas, una a días de hacer pública su denuncia y otra luego de conseguir que se le garantizara este derecho. Daniel, cuéntanos primero sobre ti, cuántos años tienes, de dónde eres, a qué te dedicas y en qué consiste la parálisis cerebral que tienes y con qué herramientas te apoyas para comunicarte verbalmente. En primer lugar, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Sin Embargo. Soy su seguidor desde hace tiempo. Tengo 26 años y soy originario de Zapopan, Jalisco. Mi diagnóstico exacto es cuadriparecia distónica. Esto quiere decir que mis cuatro extremidades están comprometidas, además de mi tono muscular. En pocas palabras la única parte de mi cuerpo que puedo mover a voluntad son mis globos oculares, o sea mis ojos, y por medio de ellos me comunico. Lo hago a través de tableros de comunicación aumentativa y también de tecnología de voz sintetizada que me ayuda a expresarme. Esto que estás escuchando es una prueba de ello. ¿Qué es lo que pasó cuando fuiste allá al SAT? ¿Cuándo y a qué fuiste y qué percance viviste en la oficina? Fui el pasado martes 28 de junio. Y lo que ocurrió, y ya me ha ocurrido en otros casos. Es que la institución, y no me refiero al personal, me refiero a la institución, no tiene parámetros o no está capacitada o familiarizada con atender casos como el mío. Primeramente, en el sitio web, para corroborar mi identidad. Me piden que grabe un vídeo diciendo ciertas frases que ellos me dictan. Imagínate, yo no puedo hablar. Pero una persona que tiene problemas de lenguaje, por alguna otra razón, ¿cómo le va a hacer? Una persona que habla en lengua de señas, ¿cómo le va a hacer? Una persona que tiene una lesión por cáncer en la garganta y no puede hablar, ¿cómo le va a hacer? Bueno, Daniel, quiero saber si algún trabajador del SAT o alguna persona que trabaja en el gobierno te buscó para conocer cuáles son tus necesidades y si se comprometieron a revisar más casos de discriminación como el que viviste. Afortunadamente, sí. Se comunicó conmigo José Miguel Ricaño Hernández, Coordinador Nacional de Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente del SAT, quien además de gestionar los ajustes razonables para mi caso, me propuso participar en mesas de trabajo con el SAT para revisar y adecuar los procesos y reglamentos, con el fin de hacerlos accesibles a todas las personas. ¿Cuáles fueron los requisitos que te pidieron en el SAT para ya terminar este trámite? Identificación oficial. Constancia de situación fiscal. Comprobante de domicilio. Curp. Una memoria USB para guardar mis archivos privados. Registrar mis huellas dactilares, fotografía y registro de iris. ¿Qué significa para ti ya contar con tu firma electrónica? ¿Es una oportunidad para seguir creciendo en el ámbito profesional? Significa el reconocimiento de que soy una persona capaz de ejercer derechos y obligaciones, independientemente de mi discapacidad física. ¿Y desde que denunciaste lo que viviste en el SAT, has recibido comentarios o denuncias similares de personas que pasaron por algo parecido en el SAT o en alguna otra oficina del gobierno? Muchas y de diferentes dependencias. Mi caso no es único. Y esos otros casos se tienen que visibilizar y resolver. También te preguntaría cuál sería tu petición al SAT y a las oficinas en general para que tú y otras personas no pasen por un obstáculo similar. Que nos integren activamente en el diseño de las normas de accesibilidad. Nadie mejor que nosotros, que somos quienes padecemos estas carencias, para diseñar y aplicar los métodos y adecuaciones correctas. ¿Qué sigue para ti con tu trabajo como activista y comunicador? Como activista, seguir difundiendo y promoviendo la construcción de espacios más accesibles. Y una sociedad más empática. Como comunicador, por una parte, tener espacio en más medios. Y por otra, dar conferencias sobre inclusión, sensibilización y uso de tableros y comunicación alternativa en escuelas, hospitales, empresas y dependencias públicas. Contraten mis servicios. Ya puedo emitir facturas. Ja, ja, ja. Ya me lo decías, eres un comunicador, eres activista. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle a los periodistas? Quiero decir que me siento afortunado de vivir en este momento en el que se puede hacer un periodismo cercano a la gente, en el que puedes conectar con las personas. Donde te pregunten y puedas contestar directamente. Que no seas como un divo inalcanzable. Y por otra parte, como activista por los derechos de las personas con discapacidad, me gustaría sentar un precedente de real inclusión. Que se nos otorgue la confianza de pasar de ser, de objetos de asistencialismo, a ciudadanos productivos. Yo, por ejemplo, no puedo hablar, pero sí puedo pensar. Y quiero tener un trabajo con un salario digno, y con prestaciones. Y contribuir a mi país, pagando mis impuestos. También pienso que los comunicadores tenemos la responsabilidad de usar bien la información que transmitimos a la gente. Yo tengo unos excelentes maestros. Un astillero imparable y un par con el que agarro monte todas las tardes. Les invito a conocer mi trabajo en favor de la plena inclusión y accesibilidad. Twitter, arroba Daniel Robles Mex. Facebook, Daniel Robles Aro. Youtube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias. 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 Gracias.